De repente los panistas se volvieron feministas, vienen aquí cuando ponemos la valla, porque quisieran que no pusiésemos la valla para que quemaran el palacio. Entonces, vienen aquí y dicen, cobarde, no tengas miedo, da la cara, Xochitl Gálvez y otros legisladores. ¿Cómo se llama la otra? Sí, pues es propaganda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!